Mi nombre es John Sebastián, yo soy estudiante de Biología de la PNF y ingresé a este programa hace ya nueve meses. Al principio y antes de ingresar le tenía mucho miedo al inglés, en el colegio sufrí mucho con esta materia y ahora estando aquí ya después de nueve meses me gusta y lo aprecio. Ahora puedo conversar en inglés con mis amigos sin temor a equivocar. Estoy muy feliz con este programa por diferentes razones. Primero, la gente está muy caliente, el ambiente está muy confortable y finalmente tenemos la ventaja de practicar lo que estamos aprendiendo, por eso estoy estudiando en inglés para todos.